Es Navidad y por ello, el cantante José José dedicó un mensaje a sus seguidores en sus redes sociales. Mandando un abrazo de Navidad a su público, José José señaló que está muy bien de salud. Espero reaparecer el año. Venidero, escribió. El cantante pidió que el año nuevo traiga lo mejor del mundo, en salud y alegría, finalizando con una bendición y firmando con su nombre. El último mensaje que había dado el príncipe de la canción en su cuenta de Twitter había sido en un video, donde aseguraba que no había sido secuestrado por su hija Sarita.